¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya es viernes, fin de semana, nuestra charla de hoy, pues, déjeme decirle que las historias de terror, pues ya no solamente se ven en acciones relacionadas con el crimen, pues ya también nos las recetan, aunque sin tanta promoción, nuestros queridísimos políticos. Las últimas horas y días aquí en Quintana Roo, en Cancún, en el lugar recientemente promocionado allá en Dubái, es decir, justo en donde hay una gran competencia por la recepción de turismo, han sido verdaderamente, excepcionalmente fatales. Van saliendo a la luz las especialidades de la delincuencia. Fíjese que ahora, pues, ya tenemos a la banda de los Rolex. Han robado en las pasadas poco más de 72 horas, cinco de ellos. Uno, por cierto, pues ya sin rubores, sin temores, sin respeto a las creencias, en las afueras de la iglesia conocida como de la Virgen de Satanudos. Obviamente los portadores de semejantes piezas tienen línea directa con el gobernador y con Mara Lezama, porque, pues, todos los Rolex fueron apartados de sus dueños en Cancún y a ambos, les aseguran, pues han dado instrucciones de ser así, de atender su caso, porque, pues, es lo único que saben hacer, pasar el recado. Y ellos creen que dar una orden, la cual pasa olímpicamente por el arco del triunfo de los policías, de los investigadores, de los jefasos y hasta el fiscal, pues va a resolver el delito. Mucho me temo que próximamente nos van a presentar a unos supuestos delincuentes, pero resulta que hay una cámara instalada por un particular en la zona en donde robaron una de estas piezas y aparece el sujeto que cometió el delito muy claramente, quien en nada ni en estatura y mucho menos en conformación corporal, se parece a una foto mostrada al quejoso, a uno de los quejosos, para identificar a quien lo asaltó, a un presunto responsable. Así que siguen esas célebres y poderosas instrucciones de apúrale, ándale, atrápate a alguno de estos malandros, les cargamos los Rolex y háganlo pronto, porque, pues, el gobernador lo ordenó. Y ya la alcaldesa, pues, anda otra vez gritando toda nerviosa. Y pues ya sabemos que a la cárcel van a parar quienes nada tuvieron que ver en un asunto de estos y los profesionales, pues, eso seguirán robando. Esta mañana, en una cremería pequeña, perteneciente a un local del mercado ubicado sobre la avenida Nader, a unos metros del Palacio Municipal y a otros de la Delegación de Relaciones Exteriores, pues, balearon a dos sujetos, quedaron tendidos a la entrada. Uno murió, el otro, pues, permaneció en el piso gravemente herido. Fíjese usted, apenas iniciaba el día y ya estaba registrándose otra matanza, obviamente realizada por sujeto o sujetos desconocidos, ¿verdad? Y para variar, pues, tampoco las autoridades saben el móvil. Aunque seguramente este último, es decir, el móvil, versará sobre relaciones con la mafia o con el crimen organizado, argumentos lanzados por la autoridad para sacudirse el seguimiento de las investigaciones. Una vez expresado esto del crimen y de la mafia y todo esto, parece que los expedientes se cierran y hasta ahora no se sabe de ninguno que hubiese sido debidamente aclarado. Estos crímenes se quedan así y las víctimas siguen sufriendo y tampoco tienen atención. Y por desgracia, fíjese que no paramos en inseguridad, en apagones, en abusos, en fraudes, en sargazo. Esa alga que ha puesto de cabeza a don Carlos Manuel Joaquín González, a quien, si bien entiende, pues, le ha sido negado el respaldo económico por el solicitado para su combate. Y para más muestras, el propio gobierno federal, los que antes aseguraron que se conformaría una comisión presidencial para solucionar este problema, y ofrecieron además aplicar 2.500 millones de pesos para ello, aseguraron ayer que no contaban ni con mil millones para ser destinados a la plaga existente en Quintana Roo. Por si algún elemento faltara, quienes hacen encuestas y sacan a la luz posiciones ocupadas por los países y ciudades turísticos, alertan ante la disminución, la sensible disminución de visitantes en Quintana Roo, y agregan de manera muy seria, este turismo está viajando a otros puntos del Caribe, como Dominicana y Cuba. Y no es nada difícil relacionar la mala fama que va creándose día con día, inmerecidamente para quienes habitan en su mayoría esta entidad, cuando se sabe de grandes fraudes inmobiliarios, de ventas irregulares de tierras, de abusos en el cobro de todo tipo de impuestos y licencias, de funcionamiento, de una corrupción galopante y obviamente de la colusión de las autoridades en todas estas prácticas. Mire usted, un ejemplo claro y directo lo encontramos en Tajamar, justo ahí, porque Fonatur, su director, señalan que serán respetuosos de la ley y vigilantes de evitar que se lleve a cabo cualquier construcción en la zona. ¿Cuándo hablará de la devolución con intereses, de los pagos por gastos hechos, por los inversionistas, con abogados, etcétera, del dinero que entregaron, que pagaron en la compra de esos terrenos? Así que un fondo federal, fíjese, está creado para desarrollar zonas turísticas y facultado para la venta de terrenos. Es un ejemplo de las malas prácticas, de las tropelías, de la corrupción a nivel federal y al aterrizar en las entidades, en los municipios, pues no se procura detener, frenar, cancelar estas acciones, sino todo lo contrario, se suben al mismo tren, al que deja muy buenas cifras para el enriquecimiento personal. Y bueno, hoy despido esta semana, nuestros encuentros de esta semana, haciéndole al señor gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, es una observación. Mire usted, si su personal, el encargado de la imagen gubernamental y también de la de usted, no cuenta con capacidad suficiente para llevar a cabo mensajes con los cuales, pues, pretendan captar la atención ciudadana, que no copien. Ese envío para cubrir agendas vacías lanzado bajo el título ¿Sabías qué? ha sido utilizado desde 1985 por esta servidora, primero en su columna política Estado de los Estados y posteriormente en la televisora MXN, cuyos contenidos son vistos en Twitter, en Facebook y a través del canal que manejan en YouTube. Así que, oiga, pues, si no les da para más, pues, no les pague, pero que no lo pongan en ridículo, porque, pues, cuando ven su sabías que, por cierto, este, pues, con todo, pues, con toda crítica sana, pues, muy mal hechos. Pues, que, francamente, que no le pongan más leña al fuego, señor. Ya tiene usted suficiente con todo lo que está pasando. Muchísimas gracias. Por favor, tenga usted un buen fin de semana y déjeme decirle que cuando empezamos esto, le dije que teníamos, la conversación de hoy, que teníamos una, unas historias de terror. Déjeme contarle una personal. ¿Sabe con quién? Con gobernadores del Estado de Hidalgo. No me lo va usted a creer. Bueno, con ex gobernadores. Con Murillo Cara, con Miguel Ángel Núñez, Manuel Ángel Núñez, con Miguel Ángel Osorio Chong y con el propio Omar Fallat, a quien, por cierto, pues, ya hoy lo denunciaron por andar, por ser delincuente electoral. Pero, pues, una pintita más al tigre. ¿Verdad? ¿Y a qué le puede hacer? Gracias. Hasta pronto.